Para olvidarme de ti, cerveza voy a tomar, para olvidarme de ti, cerveza voy a tomar, voy a olvidarte ingrata, sé que lo voy a lograr, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? Voy a olvidarte bandida, sé que lo voy a lograr, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? Voy a tomar veneno para olvidar, tal vez así mis penas pueda calmar, porque esta vida ya no es vida para mí, solo la muerte podrá calmar mi dolor. Que bonito, gracias Tania Pasa, tonazo musical, muchas gracias. Gracias, gracias, sumar producciones. SR Quinto, Wanchi Navarro, Luchito Lichín, JJ, qué bonito, qué bonito. SR Quinto, Wanchi Navarro, Luchito 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 Luch ¡Nos vamos, nos vamos! CC por Antarctica Films Argentina